En el colegio Rubén Darío del municipio de Ginoteca, estudiantes y docentes hacen uso del aula TIC, pues ya cuentan con servicio de internet. Partiendo de educación inicial, primaria, secundaria, en todas las modalidades, les va a venir a facilitar porque ellos van a poder desarrollar su plan de clase con más facilidad, debido a que en el programa vienen actividades de que ellos van a poder acceder al internet y poder realizar las actividades más fácilmente. Constantemente tenemos videoconferencia, anteriormente nos tocaba descargar a través de la plataforma y estamos alegres porque ya vamos a poder tener la señal nítida e inconfundible. El sistema educativo, por ejemplo, de la clase de inglés, de matemática, hay muchos programas que el sistema está ofreciendo y por lo tanto vamos a tener la posibilidad de descargarlo. El docente va a tener la facilidad de trabajar con estos programas que le va a facilitar tanto al docente como al protagonista, la facilidad, la oportunidad de entender con mayor facilidad cada uno de los contenidos que se van a desarrollar en los salones de clase. El internet es una herramienta fundamental para fortalecer la enseñanza en los colegios del país. En este centro de estudios, Enatrell garantizó 10 megas. La tecnología les viene a favorecer en todos los aspectos. Por ejemplo, un tema que no le entiendan y ellos saben utilizar bien el internet, se van a favorecer mucho. Recordemos que el internet tiene diversos puntos de vista, diversos puntos de estudio para lograr investigar. Tiramos 600 metros de última milla que ingresa al aula TIC del colegio, donde se le instala una ONU y un ODF y aproximadamente un AP, que es el que les permite tener wifi a los alumnos en hora de receso. En el momento que nosotros ya instalamos la fibra ingresa al aula TIC, nosotros mandamos las MAC a la central y desde allá vienen y nos hacen las configuraciones. Y ellos nos dicen en el momento que ya está configurado para que ellos ya prueben y gocen del internet. En el mes de febrero se atenderán cinco centros públicos del país. ¡Suscríbete al canal!